La policía en Buenaventura ha manifestado que ha capturado a cerca de 100 personas en la última semana vinculada con el clan Úsuga, antiguos urabeños, y que eso ha motivado que este clan se reacomode. Lina Marcela Díaz. Así es Luis Antonio, según lo manifestado por la policía, este clan se estaría reorganizando debido a que ha habido demasiadas capturas y hay unos miembros que están pues en rango bajo que serían los que están tratando de financiarse solos debido a que no está reorganizada la banda de acuerdo pues a lo que manifiesta la policía, de más de 100 capturas. Es decir que la policía ha capturado prácticamente los cabecillas que eran los encargados de efectuar los pagos al resto del clan Úsuga. A raíz de las capturas entonces no hay quien les pague y por ese motivo hay incrementos relacionados con actividades delictivas como extorsión por parte de los que están listos para efectuar el reemplazo. Así es, también se han incrementado situaciones como el hurto y también la policía ha analizado que en los últimos días también se han logrado capturar personas que no son de la ciudad. Es decir que están llegando personas de otras ciudades del país a delinquir en Buenaventura en el clan Úsuga. El comandante de la policía indicó que de acuerdo con informaciones obtenidas a través de inteligencia y por las situaciones que han ocurrido en los últimos días, el clan Úsuga estaría en un proceso de reacomodamiento debido a las más de 100 capturas de sus miembros por parte de las autoridades. El clan Úsuga también se está atacando fuerte, a pesar de que ya hemos 105 integrantes capturados en lo que daño, seguimos capturando más del clan Úsuga. Y vemos aquí como una reorganización porque últimamente hemos cogido los hechos de sangre ha sido del clan Úsuga y los capturados han sido del clan Úsuga. Entonces estamos analizando qué mutación puede existir o qué reorganización puede existir que realmente nos enciende las alarmas aquí hacia nosotros en la parte de inteligencia, investigación y analistas para contrarrestar si es que están viniendo de otras partes a apoyar. Las fuentes de financiación del grupo ilegal, según la policía, están desorganizadas, por lo que integrantes rasos están dedicándose cada vez más al hurto y la extorsión. Además, la presión de las autoridades también los estaría afectando. Damos todas esas variables analizándolas realmente y mirar y contrarrestar, porque pues ya nos preocupa tantas capturas y homicidios. Los asesinatos de los últimos días han sido entre los miembros del clan Úsuga, por lo que las autoridades continúan reforzando las medidas de seguridad en los puntos críticos para evitar alteraciones del orden público. Si perdió su empleo, Confandi, a través de su agencia de empleo en Buenaventura, le ofrece sin costo alguno asesoría en la búsqueda de empleo, capacitación, cobertura en salud, pensión y reconocimiento de subsidio familiar, válido para trabajadores formales, privados y públicos que han estado afiliados a una caja de compensación. Vigilado supersubsidio familiar, aplican condiciones.